Ahora otra puta partida del modo fuera de combate A ver... A ver... Espero que no sea un equipo inútiles como en la anterior partida que me topo Voy con Watson de vuelta Quizá no tenga mucha utilidad Watson y Crypto en este modo, pero por las millones lo tengo que hacer Obviamente voy a dar un Watson y un Crypto, todo el mundo está haciendo las millones Chappie si es recontra ha sido por este modo, la verdad Un puto Crypto manco, claro, para desbloquear a Crypto lo estoy haciendo No, si tiene un puto aspecto Que es vuestro campeón No confíes en lo que crees que sabes No seas ingenuo Ronda 1 Perfecto, putos Si voy a ir por... Por B Se conectó el Crypto hijo de puta Perfecto Si voy a ir por ahí Si voy a ir por ahí Si voy a ir por ahí No aguantando la respiración Quiero atacar esta zona de aquí Quiero atacar esta zona de aquí Si y tal Gracias Chappie En un minuto Atención, los Evo Recolectores están en línea Grupo Chacal somos Recibido Bien Which part Un minuto Que se enrique O sea Fue Que se enrique No 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tengan las putas Me encanta porque persisto del alter No hagas mucho cripto hijo de puta No te esfuerces cripto Trabajá un poquito 800% puntos al arido ¿Qué carajo estoy viendo? No, putas, aquí es el equipo tigre Oye, no importa Tigre está descendiendo creo Ay, como la vida de la hija de puta No me hagan llorar Eh, no es decir de tigre, vamos hijo de puta Si pero para que están en la miseria Hijos de puta, ¿cómo que 0, 0, 0, 0? Están todos estén cambiando los hijos de puta Por favor, chacal Equipo 4 Entonces, perfecto A este paso vamos a estar primero Si porque estamos tomando sin pelear Cuando se capture del todo La puta zona de por si Paquete la mayoría de puntos Estamos primero Es perfecto Estamos dando puntos de vocudo creo Eso es muy probable Taca, taca Taca, taca, tata Taca, taca tata Taca, tata, tata Tapa, tata, tata, tata Tata, tata Tama le putoste Esa es la presencia de dos. Sabes que es mía. Sabes que es tan mía. It's time to go. Head ready. It's showtime. Pum. Andando en puta. Ehhh. Para. Y. Ay. Ay. Y. Perfecto. Y está en espera. Estamos primeros, hijo de puta. Es imposible que descendamos, pero... Por más puntitos. ¿Quién fue el hijo de puta? Me mató acá. La puta me remató. Yo meto las cosas como hacen. A ver como se muere el compa. El compa no lo tengo. No, colega. ¿Qué? Que hija de puta la queda mató. Banner y aspecto de vento. Cómo vamos subrate. No. Ni a palo descendemos, hijo de puta. Mira. Por sí. 5, 10, 15, 15, 15, 15. Contra el 105. Es que ni a palo descendemos. Ya está subrado. Ajá bolí. Este fk hijo de la mil puta. Ajá bolí. Este fk hijo de la mil puta. Si volvemos el paquete, puto genio, paquete, paquete, muchas gracias, te amo, thanks, I love you, friend. Corre, 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 sigue corriendo. No te veo correr, corre, corre, sigue corriendo. Ah, se nos fue, no estamos feos en la shopping. El pelotito fruto está matando, el pelotito, un agólico, el pelotito, puta. Mira, chupate la prisa, mira el que murieron por debajo del limite de range. Ya que, bueno, ya que, bueno, ya que, pero 100% de ídolos. Perfecto. Who's ready for the ship line? Ah, ya. No sé, pero yo voy con torre de vacuación. Hay muchas torres de vacuación, eso es raro, ¿no? Pero, para que torre de vacuación. Supongo que para usar, ¿no? Digo, como para que se vaya volando el pelotito. Supongo que yo volando y llego por acá. Al rato, a ver si llego. Lleve más rápido que él. Todavía no se le espera que se pueda venir. A ver si, a ver, mira. A ver si, a ver, a ver que no fuimos a alguien. Que quede cualquier pelotito, no queremos que lo vean. Lo vería que estamos haciendo el pelotito. Un doy de presidio por intento es una estrategia como potio para. Una estrategia táctica como de confundir principalmente al enemigo. Yo, tengo fe en que presidio entre un francotirador haga la diferencia en esta presidio. Si me lo como es una buena táctica. Yo tengo una rampa y ya me voy a. Yo canto uno, no soy un yugo, hijo de puta. Y me van a tomar los putos, así que existe aquí, existe aquí, por respecto. A ver por aquí. Pero es que, a ver, que dicen. Es que hay que recoger los nodos. Los nodos tienen que quedar de forma perfecta. Hacia algún circuito cerrado estupendo. No es para que tenga un circuito cerrado. No puede mojar por acá. Se ve. Pero tú pueden ver. Todas las partes enormes y obvias que pueden pasar, sí. Pero no por acá. Si intentan hacer un escape rápido por acá, no. Tienen que seguirse con una salita. En la cual, si o si le vamos a sacar el tiro. Si es que estamos en una de vida. Aquí hay una L de 45. No me lo permiten. Each Thermite. Es que ahora es perfecto. A ver, espera. Mira. Mira. We're better together. Salto al paz. Si entendió. Te amo, chato. Te amo, por dios. Te amo, por dios. Cuando amas a alguien, y si alguien te ama, eso vale un amperio. Mira, esta es una de no hace poco. Es una puta posición. Me encanta como deja el Nessie. Es hermoso. Aguante que llevamos el Nessie. Aguante que llevamos el Nessie. Nosotros mejor dicho. Oh. Saboroso. Sabroso. 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 No pide. Estamos segundos, hijo de puta. Ahorita evitamos el Nessie. Si, el Nessie. Si, el Nessie. Si, el Nessie. Es como que mi cerebro pensó en trabarse, pero mi boca me lo corrigió literalmente. Me pasó al revés. Yo quiero atacar esta zona de aquí. Con voz. Perdóname. Tenemos que atacar esta zona de aquí. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Tiro en tiros o no soy yo. Que me imaginas. Que? 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 Gente, esto es tuyo. Que esto es tuyo. No puedo. La puta. La cae. Perdóname, amigo. Aquí. Un nuevo recolector. Me han derribado. No, luego. Tú te nomas, amigo. Si soy una copia. Yo preferiría que haga cosas que sean más propias. Puta. De ese tipo allá, no descendimos. Me chupa un huevo. Puta. Puta. Esta es tuyo. Para esto mismo, voy a morir. Pero me llevo alguien. Si, si, si. Pum. Me refiero a que esta es mi infusión. Excelente. Ay, maga. Ojo, 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 oh. Forma de quebra. Hay, puta. Que brote. Estamos en la gama 3, desificados. Ya de forma segura. Paquete, 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 paquete. Paquete, paquete. Je, je, es muy pelotulo que hay que hacer con un sonido tipo raro, parece como un Pac-Man. ¿Qué van a hacer? Guaca, guaca. Como este es un sonido de Pac-Man propio, yo sé yo, paquete, paquete. Todo de gordo, parece como un pez y de sapo todo raro. Ya ha ganado, muchico de puta. Amote. Yo, tío, es porque se ven... No, como es lo que le arruin tiene, yo no tiene un... No tiene munición. No tiene munición que se puede... Ampliar. Este es un hijo de puta. Cache, mi amor. Como te amo, hijo de puta, porforo. Te amo. Tuyo fue de maravi... Tuya. Chupa un huevo si tienes hammer point o no. Dije... Es tuya y punto. Y nada, en la puta faz de la tierra no se cambio de opinión. Vayamos por aquí. Sí, perfecto, recibido. Yo te hago caso, bebé. Para, porqué tengo tantos putos botiquines. Para, para, para. Tampoco es la puta idea. Tienes muchos, chicos de puta. No, no, no. Es una banda de 9.5. No, 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 no. Es una pelotudez. Es una pelotudez. Es una pelotudez. Es una pelotudez. Es un talpaste de pelotudez. Pero acá... Ahí está. Qué es este puto aspecto. Se me gusta... Pero... Esto no. Perfecto, legendaria. O así sabés... De lo bueno. Hijo de puta, chico. Por qué? Qué pasa. Oye, esto. Es tuyo. Por favor tomate los tuyos La puta cagada voy a hacer por el semestre de mi canal el domingo Páquate 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 No tengo un puto aquí fénix, buen punto Páquate, va por allá Páquate Comprame un puto mío Páquate, perfecto Hijo de puto lo que se me compra La putas cague, eh Te pido perdón Casi te dejo tirado y abandonado De tu pompa te lo pido se va a re-quiticar Si, si, compa, ya se me acabo de cagar Tranquilo que el puto peluca la viene a todo a cagar No la vengo a arreglar ¿Por qué me...? Esto es algo, chica, prigamado, no es así No puede ser como ha llegado tú hace Esa manera tan... ¡Pem, per... ¡Quieres! ¡Páquate! ¡Pem, per... 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 Faltará un muero yo! Es el ciclo de las waltzons Ok, eso es para... ¿Pem, per... Me hace la madre la puta pija para hacer más tiempo? No sé por qué siento que el contra esta ya me ha enfrentado en el pasado Ay, no, suki la otra hija de puta Barbies Y... GG. Ahí se fue la puta partida. Ah mira, hay otros tambien que son dos enemigos. Sí, ya por dimotin. Solo queda la perta C. Y para acá tenemos. No, para. No, shit. Acá está haciendo Tulumu. ¿Que sería Tulumu? Para todo el mundo o que sea. No se va a tener que escapar. Vamos rápido para acá No, pero esta hasta acá Por lo cual no se por qué carajo tengo Perdió un botiquín No se por qué carajo Pero dijo ninguna batería No importa, lo importante es que tengo Todo precioso Una Spitfire y una tenitoria azules Una hermosa mira por 2 por 4 Y una mira por 1 Se la tiene una red por 6 más tantos Pero tú les pido perdón Lo bueno es que de por si tenemos Es por ahora solo Pero hoy entonces hay que bañar algún pelotón Que también tiene 600 mil putos Habitar el descenso Y lo habitar como? Presidente Ya escuché pasos a un hijo de puta Y mira después de ir por allá de otras vallas No se por qué puta Apex son unos putos genios No se por qué No, si no Si nos por qué No sperm es así No se porque Mira nada de fragmentación No se por qué No se puede No se por qué No se lo ponen Tiene una Ya no Yo estoy viendo Sobarto Por favor, por favor. Por favor, por favor. A ver, ya creo que es un piacho. Unir el 6 mejor con chuparga 73. Podemos seguir y denunciarlo por FK, boludo, por favor. No había que estar protegiendo. ¡Vistoria! ¡Odin nos ha suspendido hoy! ¡Qué triste ha probado así, por favor! ¡Adiós! ¡Señor al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! Que puta miseria. Ahora, estar top 5 con un chuparo que no hizo nada que se merece... ...otra. No, mira, no me deja seguir con las putas para ti, el tipo no me deja. El tipo toca círculo... ...y no me aparece de irme a la partida. El tipo yo mismo, manualmente, hace irme a la partida. Que bronca, por favor. Por fin, la puta quito por ahí. Perfecto, hermoso. No pasa a pesar. Que puta, mira, me toca ver que... No me diga en la partida. Blanco, blanco, azul. Eh, azul, blanco, azul. Perfecto. Ah, mierda en él. Oh, esto es precioso. Pero... ...a mi hermosa pondré... Eh, si la apuesta no prefiero más mano amiga. No mal que yo le pondría... ...estoy entre... ...buenos días... ...que le remarca la lindura. O bendiciones monarque... ...por una clara, putísima referencia a Titanfall. ...al amigo, ¿no? Podés. Es hermoso. Ahora, solo me falta un poco de espacio y lo termino. Y, en el resto, no. ¿Qué carajo queda? Y yo me siento medio pelotudo, no. Nada guau. Y, pues, nada, nada serio. Bueno, de próximamente a mí la semana 1, la 2. Este es el punto de la semana 3, ...que solo tengo que hacer daño con el explosivo. Sí, sí que no. No es realmente guau. Voy a esperar a tener. Me falta esta puta, me siento... ...y en los asientos. Fijo, por casualidad... ...acá viste... ...la carpita que nosotros compramos en el veranito. Ah, ¿la carpita? ¿La carpita? No. No, yo tampoco la había pagado. No, acá sería raro que esté. Eso. Una partida más. Pruebas de Crypto. Vale, pero actualmente... ...a Crypto me falta 180, y acá 165. Es como que creo que yo ya hice esto antes con Crypto. ...así que de por sí solo se acumular... ...tal cantidad de puntos. Solo con Crypto me da 2, con Watson me da 5. Pero Watson tiene 5, 2, 10, 3. Él tiene 2, 10, 3, 5. Es así lo mismo. Todos tienen un 2, un 3, un 5 y un 10. Y un Pagapress con... ...el Primero. Tal si, porque esto es como esta cosa. Es una insignia única. Peso pesado. Eh, para. Eh... ...todo de portafil. Es hermoso. Por aquí, porque sería probando el modo fuera de combate. Que la verdad, me resultaría interesante. Así es que se queda en el Apex. Muy interesante. Me pregunto Chichipo que está muteado. De hecho es un evento también. Es como que dos eventos aparte fuera del combate y el que estaba recién que era... ...como era el puto nombre. Ah, justo que voy a revisar. Se va, no... Llego, llego, no llego la puta que me parió. Bueno, el tipo de rodeo, no se cuanto de Apex. Que hay tipo como de vaqueros. Que hay tipo como de vaqueros. Y sinceramente no mostré los otros millones porque me parece una pelotudez. Que no llama la atención. Solo juego a torrear miles de veces. No importa ganar, básicamente. Era millones pelotudez tipo... Hacer tal cantidad de daño. Usar una consola anillo. Usar una baliza de reconocimiento. Y matar. Matar o asistir. O sea que es como medio pelotude. Tipo no es guau. Es como si hubiera una partida de aterrición normal. No tiene mucha ciencia. Pero grabo este modo porque este modo si vale la pena. Es el evento de este modo. Ok. Es el puto afecto desde el aire en prestigio. Interesante. No, si vale. Es el puto afecto desde el aire en prestigio. Es el puto afecto desde el aire en prestigio. Es el puto afecto desde el aire en prestigio. La misión se acumula a puntos. No acumula usando a uno de los dos. Así que solo se hacen misiones para desbloquear el personaje. No, si o si usalo siempre. Así que voy con mi hermoso Octane. En este pase. Pase de batalla división 2 temporada 22. Hermoso equipo. Para romper rodillas. Y a provocar lesiones. No se porque todo el mundo que usa Manonagi usa este skill. Y ese gesto como de despegar. De despegar un asiento. Un asiento. Por que carajo. Vamos a ver. Voy ambas un asiento. Tengo un asiento. Odgressa el jefe. Tengo un asiento. Esto es либо que voy a hacer el jefe. Tengo un grato que publico. Era la primera vez que toco esta viviendo. Zas entra en 3pp. Hay 2 naves. Vidar escala. Oh, hijo de puta. Oh noooo. La caguee. Vamos a ese. La otra es pajera también. hoof de la concho. Por favor. Por eso lo mejor es 15 de equipo, claro. Si, 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 siempre es lo peor es 5 y luego cuando quedan 10 es lo peor es 5. Me han derribado. Pucito, pucito, pucito. Lo que yo paso mi mando es una colonga y no se usa mientras se carga porque le mando es un chipapriz que dice, auu, soy sensible! y mira, se me acaba de parar el mando solo. Mi mando es tan, tan... tan putamente... mierda y pedorro que dice, auu, soy sensible me tocaste mientras cargo, no ando. Pero lo que es usar es cargarlo, dice, oh, pero conectamos un cable, puta, ¿cómo querés caña si no me enchufás? ¿Lo enchufás? Oh, pero no, me mueves un microsegundo el puto cable y no ando, soy una verga, bla, bla, bla. Ah, me morí. No, para que cargue tengo que tener el puto dedo índice agarrando el cable mientras la vez que juego. O sea que de por sí es incómodo porque yo suelo usar el dedo índice para apuntar, no el dedo. ¡Muchas gracias y gracias! Es putamente incómodo. Estupidos. Ah, yo también te amo. Hagamos una fuerza bien de virgo. Top waifu de A3. Ni uno va a ser ni uno va a alquiler número 3 con duit. Banca en chat. ¿Quién me banca? Si, parezco un puto team de verdad, tipo, estoy inquieto, me voy no me puedo bloquear y no puedo estar quieto. Me parezco un octín de verdad ya. Me parezco un muchacho por el verdader Octavio Silva. Si, así es el nombre de verdader octín. Ay, por favor, como te amo. Muchas gracias. No puede ser. Puto estaba hablando de Lightning y apareciste vos. Dite Timbo, que gordo. Sonido. ¿No es mas? Uhhh. SONGO DE PUNTIM. SONGO DE PUNTIM. SONGO DE PUNTIM. ...el punto de mierda Muchas gracias chavales saben que los amo mucho Te toquemos acá conmigo No te toquemos Evitamos el descenso, Like, ya con capturarte un punto y que nunca te fremen, evitas el descenso hablando literalmente Si es que creo que lo evitamos aquí Evitamos ir a la B, lo importante es perder en la B, perder en la B son frutos fracasos, no te llevan a la B. Someone we can draw, someone we can win, which is having fun, I know that people don't see Tacaya! Tacaya! Tacho de puta que trae ese pack? una mierda! Mega mierda! mark contra basura... no! 追 por Vuelo! Prefiero morir con mi equipo, antes de hacerlo solo Chuchi, el puto modo fuera de combate en realidad tipo parece feo, pero es porque tipo si no te comprobras, no, y si no entiendo un carajo, el tipo no te gusta, pero en realidad es hermoso, no te gusta. Y me murió yo ahora, y si me murió... What the fuck, dos putas le... ¿Qué? Ok, eso es imposible lo que acabo de ver. Una leve, una hija de puta justo puso un microsegundo ante el piso, la hija de puta puso por un Newcastle, y luego cuando lo curó, porque entonces ella estaba tumbada, el Newcastle la curó ella. Tipo, acá hubo un efecto re... What the fuck. Aquí hay un enemigo. Hubió todo mi puta equipo, hay que esperar con muchos segundos, igual de por sí, nosotros como estamos. Pucho, pero es que estamos segundos, estamos ángeles. Lo que les pretende es evitar la eliminación. Es más rigo de una mina de una ciencia de 16 minimum. Y aquí tiene que... 10, 10, 10, 10... Estos hijos de puta ya se perdiaron, ¿sabes qué? Chupala, pucho, le estamos en el descenso, perfecto. ¡Prua, puto en el descenso! ¡Prua, puto en la mierda! ¡Prua, puto en la mierda! A ver, está el borde del descenso, leopardo y acechador. Y ¿Prua, puto en el descenso? ¡Prua, puto en la fui! Ya... tipo tonto salvo y cuando vuelve no la concha estamos viendo la partida así o como que se arrapares maestro el que no ocurre escrito 5 4 3 2 1 ese puto pathfinder pathfinder transforme pathfinder todo gronjo es un equipazo de la verdad ah perdimos esto estamos llevando perdido perdon pero nosotros pasamos me pones aca de cagar en peligro tu número 16 cero punto cuantos juegos de cuantos cucha perdiña que mierda acabo de ver que pesado de mierda concha mar la concha de su madre acabo de vivir una puta trampa acabo de vivir una mentira cero 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 toma precioso todo lo que tengo precioso p-p-pre-pre-p-pre-precioso completé el puto evento por fin así que fusion